Venir del Caribe y venir de... totalmente ¿Tú cómo lo bailas? O sea, de hecho en Miami tú vas a nadie bailando algo así ¿Aquí en México bailas así? ¿En el antro esa? No... ¿Vas a seguir? ¿Verdad? Sí, yo creo que... No, así es que en el antro Ay, sí, total Obvio que en el antro no... Oye, imagínate en el antro No, 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 en el antro Tengo un baile con banda, nosotros lo sé Toda la raza que... Oye, no, entras así y los cinco copas de poliografía se la saben toda la rola ¿Esto es qué? Contarle cuando esto se cae, no vayamos todos a salir, empecemos con la ridícula Ya sé, poliografía Ey, la fiesta que va a haber supuestamente saliendo de aquí Todos bailando, poliografía La risa, la risa como le suena Ay, qué gracia No, ya no No, ya no No me avanzo ya Ay, caer El reflujo no se está dando porque... No estamos comiendo snacks Estamos vacíos Aparte la pasta te da un reflujo de mierda Esa pasta Se le compartió en par de quichito La chimera Un pop le metió ya estuvo mi muchas gracias una solución para las grabaciones lo que voy a hacer los voy a grabar yo con mi ordenador y después yo voy a pasar las grabaciones para que se las metan en los qué vamos a hacer va a tomar más tiempo como fue no le ibas a cantar apenas iba a empezar cuando me hablaron ya no dije nada pero que bueno porque tengo una hora después de ahí y ya debería estar calientito y no puedo por ahí o sea como que me me la traigo cansada y además está muy frío trae guarura necesita guarura profe dígame yo lo acompaño si necesitas guarura Miguel me dices yo te acompaño porque es que trae guarura ¿quién? pero si necesitas guarura me dices yo te acompaño ah ah raza maligna ¿Qué trae, no? Gustavo, ¿me ayudas a levantar? Por favor ¿Le está acercando a usted? ¿Perdón? No, él es amigo también Hola, maestra, ¿cómo está? ¿Quién te pegó el costo de Alexander H. en tu cama? Se ve de chilo, güey Yo lo pegué En su cama, Alexander H. Yo lo pegué Se ve de chilo Me lo trajo, le dice que para trabajar con no sé qué cosa Y le dije, ay, a mí, nada que ver con lo que está allá Le dije, es más, regálame Lo voy a pegar ahí en mi cama Y lo pegué en mi cama Y ahorita el postre de Alexander H. Maestra, ¿desde cuándo tiene Warbra? Pues desde hoy Se está llevando a su barrio El vidrio está cerquita, ¿eh? Espera, espera Espera, mi pierna ¡Oltra arma! ¡Oltra arma! ¡Oltra arma! Él es amigo, es amigo Te corta el arma Un estacudillo Aquí se la va tomando Ah, ¿qué? Yo pensé que era una... Está bien Está bien Más cuidado con... Con el tipo de ademanes que hace todo Si no parezca de enero, diga Dile a los muchachos ¿Qué te hace? Es su ademán, ¿no? Es su mano de Lucero A ver, joven ¿Joven? No, no En el mano derecha Ah, ok Es su secretario ¿Qué no ves? Es que vi que yo sí me... ¡Eso! Es que... Malditas drogas Ay, bueno Dice, malditas drogas Dice, malditas drogas Ay, rogachos No me llevo así No, no me llevo así No, no me llevo así No me llevo así No me llevo así Actúalo bien Lo vas a actúalo bien No me hables así No, está haciendo la invitación mía Está haciendo la invitación mía Gil, está haciendo la invitación mía Que no es Gil, no es Gil Oh, señor Guarura Señor Guarura Es que estaba haciendo la invitación mía Sin manotear, por favor Sin manotear Quiero que te la cargues y todo ¿Qué es eso? El punto es que impresionante ¿Qué es eso? ¿Por eso? Que no puedo dar el sabor bocal a la salsa Pues al menos vamos a empezar en la baile ¿Por eso? ¿Qué es eso? Espérate, espérate Es muy amigable Este, vamos a ver Tu bailarina Es civil No por nada ¿Por peso? Sí Porque hay nuevas bailarinas Y no está una que fum No pasa nada Ya no, ya nada que ver Ya no, ya nada que ver Ya no, ya nada que ver Pero tema marrón ¿Qué más raro es usted? Nada más para que No, de que no se puede que te ponga a ella por ahí Es Que hubiera sido otra Que iba a poner otra Pero después hace otro número A la otra niña y no se puede Mira, con que esos ocho hacían ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que digan que es un dios bailando Porque me atrevo a hacerlo Descansa tantito y empieza con Cuando yo piense ¿Qué te pasa? ¡Ja! Ya te desmayaste ¿Mae? ¿Pero? No, de pareja 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 Como algo peor Lo siento Gil, pero Vamos a bailar conmigo No, de pareja ¿Sí? Sí Disculpa, yo no meto En su asunto, señorita Pero Pero creo que Lo que está haciendo Es muy amarranabajas Ponerle la novia Del otro compadre a este ¿Eh? ¿Qué? Usted cállese A usted le pago Nada más para que esté ahí A usted me paga a mí Para encuadrarme por las noches Y protegerla por los días Un, dos, tres Sube Cinco, seis, siete ¿Cambias de mano? Vamos con la mano Sí, por favor Cuidadito Ahí está en cargo Ahí está en cargo No entendí, pero Ok, la agarro de acá No, no, al revés Palma hacia atrás Mira, lo voy a hacer Cuidado, dile Dale, dale Por eso Lento Gira ahí hacia ti No toques, perro Gira Uno, te da la pierna Aquí La subes Pero me tienes que girar tú Hacia arriba Ok Pero ¿Cómo que haces? ¿A este para acá? Pero solamente le agarro Una pierna Sí La que me dio O sea, yo me impulso Pero tú dame Hála más hacia arriba Esto Ajá, ok Arriba Cambia la mano Ya, bueno La bajas Y sube ¿Y cómo subimos? ¿Se queda ahí una hora? ¿Y cómo subimos? Es que me tiene así Es así Es así, ¿no? Como, ah, estirado Estirado Un poquito Estén Estoy flaquito, pero tengo fuerza No pasa nada ¿Qué? No, pues eso se me duele No me hagas contillas Pero se me duele ¿Sí? La levantada así ¿No? ¿Eh? Muy prohibitiva Ah, o puedes probar ¿Esta? ¿Quieres esta? ¿O podemos probar tres? Para ver cuál Le sale mejor Yo digo para ti Cuando termine Pero eso está más cansado No, si yo no canto El final puedo estar cansadísimo Lo que canto son tres O sea, una línea literalmente Entonces tenemos más tiempo Sí, porque me quita Dijeron que no voy a cantar nada al final Pues entonces voy a bailar Vamos a marcar más Por eso le digo que Móntenme Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Hasta acá Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Gira ella Cinco, seis, siete Sí, sí, seguro O sea, mi problema Es que me lo vas a tener que enseñar Veinte veces en lo que me lo aprendo ¡Ya, güey, no! ¡No le hice a él! Va, pues hazlo Yo lo voy a tocar Me voy a hacer los imágenes, güey Ya me voy a... Livia Livia, Livia, Livia Livia, Livia, Livia Livia, Livia, Livia Livia, Livia, Livia Digo, obviamente, eso no es Pero sí, pues sí, pues sí Livia, 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 Livia Para, 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 para ¿Me acercan? No, para, 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 para Aquí la puedes poner sentido Pa, pa, pa Para, pa, para, para, para Y abrir para de ahí Hacen la otra, ¿verdad? Porque no, cuando la enrolla Le voy a hacer, ahí Esta Le voy a hacer la de La de... Señorita, nos contrataron para Para hacer una vuelta ¿Esto? No, la de... Ah, y pues Puede ser una vuelta Ahí no se puede hacer una vuelta Para Llegamos, entonces O, el de Split ¿Eso es fuerte? Sí Split ¿No? No, el de Split Ahí va, Rinky ¿Dónde así? ¿Ahí? ¿Ese? ¿Ahí? ¿Ese? El de Cuarta, no, yo Que cae, ¿Volteas? Ah, ok, entonces ¿Ese o cuál? Uno que tenías así ¿Qué es esto? ¿Y? Y voltea Ok No, ya sé Este está sencillo Y se ve y está visto La agarras de aquí Voltea a ella Ajá Y cada vez Split Ok Ah, sí ¿Eh? Sí, yo le he hecho Le he hecho con... Porque no sé ¡Ay! Voltea, voltea Es... Es... La levanta así ¡Fua! No, no calientes ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tú dices? Nada más es pasar las piernas y ya Chin, chin O sea ¿De aquí? Tú nada más avientes las piernas Él te va a hacer tú ¿Y los brazos son así? Pasa las piernas, sí Así Pasa las piernas, pasa las piernas Bajas Ah, y sería para este lado Sí, para ese lado Sí, para ese lado Ay, ya es que yo para el otro lado Se subimos Ahí subimos Y seguimos Ajá, algo así ¿Pero las manos de ella? ¿Cómo van? Ella... Las metes una más Sí, ella nada más Ella se agarra ¿Qué peso? Es como si... Es como si tú... No, así Como si me abrazaras No Sí Es... Pues como si fuera a ser el de aquí, ¿no? Ajá Sí, exacto Ya nada más No Es más, ni metes las manos Bajas ¿Sí? ¿Me ayudas ya? Sí, yo estoy a tu tamaño Agárralas Pon las manos en las manos de él Lo que quiero hacer en la preparación Bueno, ella las tiene que meter ¿De dónde venimos a eso? ¿De dónde? De esta parte Ella está acá Pa, pa, pa Pa, pa, pa Y empiezo con ella Sí, pero pa, pa, pa Y como yo llego ahí ¿Me meten las manos? Sí, no Yo sé que meten la mano, pero... Es que es pa, pa No, de aquí Pa, pa, pa No, desde acá Estás acá de este lado Tu brazo está aquí arriba Tú estás aquí donde yo estoy ¿La mano? Esa mano Ajá La jalas hacia acá Y tú te pasas para aquel lado Gira ¿Giro yo? No, giro yo No, él Y ahora entra él Esta mano de ella tiene que quedar acá Y es esto O sea, yo giro así adentro Así Y ella va a hacer eso Exacto Exacto Entonces la paso fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Baja No la dejes caer nada más No la dejes caer Pero me avientas Y de ahí vas Es que tú haces el split sola No, si lo haces sola Pero tú la tienes que bajar ¡Suscríbete! Gracias.